¿Y eso, mamá? ¿Por qué me veo así? Bonito. ¿Ojón? En el 2018 se cruzó en mi camino por medio de las redes sociales una persona maravillosa. Y en el 2019 tuve la dicha de conocer a esa persona. Nos enamoramos y al tiempo nos hicimos novios. En verdad no sabíamos lo que el destino nos tenía preparado. Salimos, viajamos, tomamos, mucho tomamos. Y después de altas y bajas decidimos que lo mejor era jamás volver a separarnos. Dios puso en mi camino una persona amable, risueña, cariñosa, noble, que ahora es el papá y un gran ejemplo para nuestro hijo. Juntos hemos pasado absolutamente de todo. Pues como dice el dicho, todo lo que vale la pena merece un esfuerzo. Un gran esfuerzo. Yo quisiera que tú me hicieras de esclavo y de amo. Como amo de trece momentos, mi reina te llamo. Un día común lo convertimos en uno loco y decidimos cambiar nuestras vidas y unirlas para siempre. Buenos días, el día de hoy, para celebrar matrimonio del Señor, todos tenemos la importancia que cierta ceremonia en la vida personal que realmente se ama. Sin embargo, recuerden que para mantener siempre el amor vivo, se necesita mucho respeto para el que se acabe a la vida. La felicidad es el pleno. Si promete amarla, respetarla, ahorrarla y conservarla. ¿También al tipo de salud como el tipo de somedad? Sí, no sé. ¿Y promete amarlo, respetarlo, ahorrarlo y conservarlo? ¿También al tipo de salud como el tipo de somedad? Sí. ¿Yo prometo? Yo prometo. ¿Estar a tu lado? Estar a tu lado. Y apoyarte, sí. Y apoyarte, sí. Para amarte. Y tenerte. Y tenerte. Yo y en adelante. Para yo dibujarte. Poder ser a tu lado. Así es, nos casamos sin planes, sin anillos, sin un hogar, sin dinero, absolutamente sin nada. No más nuestra fe y nuestro amor. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos buscando opciones. Estábamos casados, pero no vivíamos juntos. Se les desaparece el diablo. Se les desaparece el diablo. No teníamos carpeta, no teníamos carpeta, ni tampoco teníamos muebles, ni siquiera una ventana. La tuvimos que tapar. Pero fue nuestro primer hogar. Fuimos amueblando a como pudimos. Fuimos comprando cosas usadas. Cosas sencillas. En un solo cuartito hicimos nuestra sala, nuestra cocina. Y no estábamos avergonzados. Al contrario. Estábamos muy orgullosos porque empezamos desde cero. Pero un día tuvimos que irnos. Nos evacuaron de nuestro hogar. Nos tuvimos que ir a casa de mi mamá por un tiempo en lo que ahorrábamos para un departamento. Llenos de dudas, incertidumbres, sin siquiera saber si ajustaríamos para la casa. Nos pusimos a trabajar todo un año, día y noche, sin dormir, a veces con mucho estrés. Y hoy, así es como celebramos nuestro primer año de casados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda familia noble? Bienvenidos a nuestro canal de nuevo. A ver, aquí les tiene una nueva actualización de lo que está pasando ahorita. Como pueden ver, el día de hoy, si ya leyeron la descripción del video, hoy es nuestro primer año casados. Primer año encarcelado. Hoy lo vamos a celebrar de una manera muy especial, no común, creo yo. Todo el año pasado nos dedicamos a trabajar todo, todo lo que pudimos. Todo el año, mientras estaba pasando el tiempo más fuerte de la pandemia, pues... No teníamos nada que hacer, así que nos pusimos a trabajar. Pusimos a trabajar en línea, que en la paletería, que en las redes sociales. Hicimos un desmadre. Y pues, por fin, el día de hoy... ¿Les digo todavía? Ya les puedo decir yo. ¿O ya que lleguemos? Ya. ¿Ya? Hoy vamos a firmar, you guys, por fin, para poder comprar nuestra primera casa. Ya. Hoy vamos a ir a firmar ya para que inicien a construir el terreno. Ya lo tenemos apartado y todo, no más que faltaba, pues, este, echar a andar las cosas. Y ahorita, precisamente, es a lo que vamos a firmar con los contratistas y con los que se van a encargar de todo el papeleo ese para que empiecen a construir la casa. Y aquí andamos toda la familia peluche. De hecho, viene mi mamá con el gordito en otro carro. Y vamos todos ahorita para allá. Y pues, la verdad, estamos súper contentos. No pensamos que en un año de casados pudiéramos lograr esto. Así que es una bendición. Obviamente, gracias a ustedes también que nos han estado apoyando. Y pues, ahorita les vamos a enseñar en dónde va a ser la casa, en dónde van a comenzar la construcción. Y pues, los voy a llevar en el proceso. Ya, se los vamos a ir enseñando en otros videos más adelante. Cómo vaya la obra, cómo se va a ir construyendo y todo. Para que ustedes también vayan conociendo el lugar donde vamos a vivir. También viene una amiga a donde vamos a ir a vivir. Este, muchos de ustedes la han escuchado comentar en mi Instagram. Es la reina del crédito. Y la verdad, sin ella, nada de esto hubiera sido posible. Yo, cuando tenía 18 años, madrié mi crédito de... O sea, no me fiaba ni un chicle, ni un vaso de agua. So, ella hace un año empezó a trabajar en mi crédito, arreglármelo. Me quitó demasiadas, demasiadas deudas. Me ahorró muchísimo dinero. Así que, se las recomiendo 100%. También el departamento en el que vivimos ahorita, gracias a ella, fue que lo agarramos. Y pues, la verdad, estoy súper, súper agradecida. Y ahorita la van a conocer ustedes. So, no les pude mostrar la casa porque queremos que sea una sorpresa. Pero, este es nuestro lote. Ya, si Dios quiere, pronto van a empezar a construir. Y el 16 de abril, así que... Vamos a ver qué pasa. Vean las nubes, qué bonitas se miran. Ah, y otra cosa. O sea, aparentemente, el día que van a empezar a cavar, cavar, a construir la casa, va a ser el día de mi cumpleaños. Ya, todo se está alineando. Esa es nuestra casa. Aquí estamos con mi amiga, la reina del crédito, la famosa Yvonne. So, hoy Yvonne vino a ayudarnos con el proceso de la casa. ¿Puedes explicar un poquito de lo que vamos a hacer? Pues sí, miren, desafortunadamente, cuando se trata de comprar una casa, es algo de lo que dan muchos nervios, ¿verdad? O sea, es una de las compras más importantes que vas a hacer en tu vida. Ahora, agrégale que hay muchas cosas que uno no entiende cuando va a comprar casa por primera vez. Pero lo bueno de mi amiga aquí es que tiene la reina del crédito, que aquí nadie me la toca. Se trata de cualquier cosa financiera, miren, desde el crédito, desde el préstamo, de eso, y tengo todas mis licencias, antes que nada. Pero lo más importante es que vemos aquí, no nada más que vaya a agarrar una buena oportunidad, pero también que no le estén cobrando de más, porque en muchas ocasiones es lo que pasa. Tú como no entiendes, tú nada más, ok, ok, y es lo que pasa con muchos. A mí me gusta explicar desde qué hace escrow, qué hace la compañía de título, quién se va a encargar de quién. O sea, ahorita, por ejemplo, mi función, o sea, legal, es de protegerla a ella. Pero más que nada, o sea, tienen que tener mucho cuidado con quién trabajan y qué es lo que están haciendo, especialmente cuando se trata de la casa, porque les digo, esta decisión va a ser una decisión que les va a ayudar o les va a afectar por 30 años. Pero como mi amiga es súper fregona, yo sé que van a terminar antes de tiempo de pagar esto, pero de igual manera, es una decisión muy importante que tienen que hacer. Así es que ahorita, miren, vamos a inspeccionar la casa, o sea, bueno, todavía ni se la hace, ¿verdad? Pero lo que ella quiere. Y después de eso, vamos a ver lo del préstamo. En fin, también vamos a ver qué es lo que está pasando con los títulos, todo ese rollo. Pero lo más importante es que hoy vamos a ver la manera de que mi amiga salga aquí con casa. Y aparte de eso, ya está planeando su futuro financiero, que es muy importante. Y de hecho, ella me está ayudando. Hay otras cosas en las que voy a invertir. Y la verdad, como les había contado ahorita en los videos previos, si no fuera por ella, la verdad, a mí me fiaban un vaso de agua, Ivonne, con mi crédito. Y ahorita ya está, no, miren, estaba tan contenta, no nada más yo, o sea, ella, pues yo no sé quién estaba más contenta. Si tú y yo cuando vimos que ya te aprobaron para tarjetas de crédito, así, sí. Y hasta me decía, hasta me decía ella, pero ¿estás segura que yo no tengo que poner nada de dinero? Se me hacía increíble, literal, se me hacía increíble porque, les digo, no me fiaban ni un chicle partido en la mitad. Así que gracias a esta mujer he conseguido el apartamento. El año pasado iba a agarrar un carro, pero decidí agarrar mejor una casa. Y pues ahora estamos aquí agarrando una casa y aquí está mi ángel guardián. Financiero, el ángel guardián financiero. Pero miren, es importante que inviertan en ustedes. Estamos hablando que hay mucha gente que, pues, compra bolsas caras, carros caros, y no invierten en cosas que realmente van a obtener el valor. Que te pueden dar más bolsas caras y más carros nuevos. Exactamente. A mí me gustan las bolsas, a ti también. Pero es de hacer las cosas bien. Y si no saben cómo hacerle, miren, acudan a la reina del crédito. Tengo muchos años de experiencia. Ya ni quiero decir cuántos porque ya no me van a creer que tengo 21 años y está aquí en mi casa. Gracias a esta mujer he logrado muchas cosas. Muchos de ustedes se preguntan cómo es que le hago para poder ahorrar, para poder invertir. Todas mis cosas financieras, pues, yo tengo un equipo detrás de mí. Y ella es el capitán del barco que trae ese equipo. Aunque me vea como, me siento como duendecito ahorita, pero miren, no, hombre, yo soy un fuerte de aquí. Miren, por eso es la frente, por eso tengo la frente grande. Así que si la quieren contactar, ¿en dónde te pueden encontrar? Miren, vayan a lareinadelcrédito.com y en todos lados estoy como la reina del crédito con la Y. Pero si me quieren llamar también o irme a ver a mi oficina, es el 866-906-9114. Y estoy ahí en Downey, hay para los que me quieran visitar. Y una pregunta, ¿les podemos hacer una especial para la gente que mire este video de YouTube? ¿Sabes qué? Sí. Vamos a regalarle el reporte de crédito gratis. No nada más de Experience, sino de los tres bureaus. Pero tienen que apurarse y mandarnos esa información, pero ya. Oye, ¿cómo te sientes de que por fin voy a comprar casa? Ah, pues contenta, ma. ¿Contenta? Sí. ¡Gordo! Dile así. ¡Anguguecha! ¿Qué? ¡Anguguecha! ¿Qué? Quiere que la vientes. Aquí venemos llegando a las oficinas. Estas son las casas de modelo, ¿cómo ven? Vean, aquí estamos en la oficina haciendo como, agarrando las opciones de los gabinetes. Y esta es la opción que vamos a agarrar. Ya estamos llenando papeleos. Miren nada más. Es el aniversario aquí de mi amiga y de mi amigo, el primer año. Y miren qué están haciendo. No están en un hotel, no están en un restaurante, pero están comprando su casa. ¡Ay, motherfucking niveles! ¡Ja, ja, 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 ja! Lone, yeah, yeah. Baby, contigo me siento bien. Qué delicioso de ser tu mujer. Me gusta esta versión. Lo que yo soy con vos, yeah. Solo necesitaba tu amor. A mi vida pusiste color. Soy mi mejor versión. Esos gracias a vos, yeah, yeah. Que traigan mujeres, yeah, yeah. Sea como sea, siempre te elijo a ti. Todos esos placeres, oh, ah. Sin ti mi vida no son nada pa' mi. Baby, somos instantes. Que duran toda la vida. No brillamos sin oscuridad. Me cambiaste la verdad. Y a mi, a mi no está en venta. Para ser panano se inventa.